que no tenemos todo el día. Por el amor, licenciado, no nos corra, por favor. ¿Qué vamos a hacer, licenciado? Mire, mire, cállense ya, viejo, ¿sí? Agradezcan que no los eché antes, ¿sí? Agradezcanlo. No tenemos a dónde ir, licenciado. Por no pagar, señora. Lo único que nos queda aquí en la vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a parar? Berta, ¿alguna noticia? Ay, licenciado, vino otra vez la señora López, la de la vivienda del centro. Quiere rogarle que le dé unos días más en lo que encuentra otro lugar donde vivir con sus hijos. Yo no soy beneficencia pública, así que si vuelve a venir, le dice que se largue. Ay, don Manuel, no sea así. Esa pobre mujer apenas tiene para darle de comer a sus hijos. Ese era mi problema, así entiendes, ¿verdad? Como usted diga. Ay, licenciado, también llamó a su hija Selena y me comentó que quiere hablar con usted. Yo no tengo ninguna hija llamada, ¿sí? Y si vuelve a llamar, le dices que está muerto. Sí, licenciado. San Ibo, tú que eres el santo patrono de los abogados, intercede ante Dios nuestro Señor para que don Manuel cambie y perdone a mi niña. Ella ha sufrido mucho todos estos años. Yo sé que muchos piensan que él es una persona despota y amargada, pero te puedo asegurar que no es así, que en el fondo es bueno. Sí lo sabré yo, que lo he cuidado y lo he querido durante tanto tiempo. Mami, ¿qué tienes? Nada, mi amor, es que no he tenido muchas ventas esta semana y tengo muchas cosas que pagar, pero a tu papá le van a dar ese trabajo, así que todo se va a arreglar. Vas a ver que sí, porque yo le he besado mucho mis ánimos. ¿Sabes? Tu abuelito le tenía mucha fe a ese santito. Sí, lo sé, porque siempre me lo dices, pero ¿por qué dejó de creer en él? No lo sé, mi amor. Lo que sí sé es que tu abuelito cambió mucho cuando tu abuelita se murió, cuando yo era una niña. Lo extrañan mucho, ¿verdad? Sí. Pero vamos a hablar de otra cosa, porque si no me voy a poner muy triste. A mí me encantaría conocerlo. Lo sé, mi amor. Pero tu abuelita es un abogado muy importante y muy ocupado y casi no tiene tiempo. Tal vez después. ¿Y si lo vas a ver y le dices que nosotras no queríamos mucho? Ya vine. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron en la entrevista? Lo mismo de siempre, que están buscando a alguien que no haya brincado de trabajo en trabajo los últimos tres años y que podría tener un desorden emocional o psicológico. Ve para saber qué burrada se les ocurre y la verdad ya estoy hasta el burro. Pancho, ¿qué vamos a hacer? Si lo poco que ven da pena si nos da para vivir. No, no, tranquila, mujer. Digo, le voy a echar todas las ganas del mundo para que nada les falte ni a ti ni a mi bebé. ¿OK? Por favor, San Ibo, te pido con todo mi corazón que ayudes a mi papá a encontrar trabajo pronto porque si no, no la vamos a hacer. y de pasadita te pido que me eches la mano para que mi abuelo no esté enojado con mi mamá y quiera conocerme. Por lo que más quieras, San Ibo. No sabes cómo extraño a Celina, pero no puedo perdonarla. No puedo. Mi hija. Ay. Ay, cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Sí, ayer que llamaste apenas podía creer que eras tú. ¿Cómo está tu pequeña? Ay, enorme, creciendo todos los días. Ay, ya han pasado ocho años, imagínate. Qué bárbaro. ¿Cómo se va el tiempo? ¿Y tú y Pancho cómo están? No muy bien. Pancho ahorita no tiene trabajo y apenas vamos saliendo con lo que puedo vender por catálogo. Pero bueno, no me puedo quejar. Estoy ahí con el hombre que amo. Toma. De verdad, no lo puedo aceptar. Muchas gracias. Mi hija, yo te quiero mucho y sé que lo necesitas. Anda, déjame ayudarte. Te juro que en cuanto pueda te lo devuelvo porque yo sé que también te hace falta. Nada. Yo estoy sola y me las puedo arreglar. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Oye, ¿crees que... que mi papá me quiere recibir? Ay, mi amor, no sé, pero... Bueno, espérame un segundo. Oye, verdad, necesito que me saques unas copias o tus táticas. ¿Qué haces, Jackie? Pues ya te digo, mi buen Pancho. Éntrale conmigo al negocio. Créeme que en ningún lugar vas a ganar tanto dinero en tan poco tiempo. Pero eso sí, tenemos que entrarle ya porque como es un remate bancario nos pueden ganar la casa, ¿no? No, pues suena bien, Rivas, pero... Para hacerte honesto, yo lo que necesito es trabajar para sacar adelante a mi familia. Pues precisamente por eso. Mira, compramos la casa que está a mitad de precio, la remodelamos bien bonita y en dos meses, a más tardar, le ganamos casi el doble. Ay... ¿Pero con qué dinero? Si yo no tengo ni para caerme muerto. Pero no necesitas dinero. Mira, tan solo para que funjas como mi aval y me otorguen el crédito. Oye, por cierto, si no mal recuerdo, tú me dijiste que entre tu esposa y tú ya habían terminado de pagar el departamento, ¿no? Contéstame. ¿Qué hace esta mujer aquí en mi despacho? Ay, licenciado, no sea así. Selena necesita hablar con usted. Decirle que se largue. Papá, por favor, no seas tan duro. Suéltame, por favor, y no vuelvas. Ya déjame en paz. Yo nada más... Yo quiero presentarte a Mica, a mi hija. Le he platicado lo amoroso que eres. ¿Cuánto me quieres? Mira, se llama Micaela. No, no me interesa, no me interesa. Dios mío. Ya, ven. No le hagas caso. Tu padre tiene que entender algún día que tú solo te enamoraste. Ya. ¿Y ahora cómo le digo a mi chiquita que... que su abuelito no quiere saber nada de nosotros? Ya. Ya no le des tantas vueltas, Pancho. Este es un negocio seguro. Oportunidades como estas no se presentan dos veces en la vida. No, perdón, pero yo no puedo entrarle a un negocio así. No puedo poner en riesgo el único patrimonio que tenemos. Y menos cuando Selena trabajó tan duro para terminar de pagar el departamento cuando yo me quedé sin charla. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no se lo planteas en la noche y mañana temprano me hablas? No, 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 yo la conozco, no va a aceptar algo así. Bueno, pues piénsalo. Porque... las deudas te están llegando hasta el cuello. Si esto sale bien, pues le vas a dar mucha tranquilidad a tu familia. Piensa en el futuro de tu hija. Aquí tiene su café. ¿Por qué la dejaste entrar, Berta? Bien sabes que no la quiero ver por aquí. Porque lo quiera o no, Selena es su hija. Y el único delito que cometió hace ocho años fue enamorarse de ese muchacho, al que usted nunca quiso por ser pobre. No hables de lo que no sabes. Y no me menciones ese tipo que lo único que hizo fue truncar el brillante futuro que tenía mi hija. Todo por embarazarse de él. ¿Y por qué en vez de tratarla como si fuera la peor de los criminales, mejor no la apoya? Eso no es asunto tuyo. Y será mejor que cambiamos de tema si no quieres que me enoje contigo. Pues se equivoca, licenciado. Claro que es asunto mío. Porque desde hace 20 años que falleció su esposa, la señora Andrea. Yo he querido y he cuidado a Selena como si fuera mi propia hija. Y me duele muchísimo lo que está pasando entre ustedes. Y que no quiere usted ni siquiera conocer a su nieta. Además, yo siempre he visto por usted, no nada más porque sea su secretaria, si... ¿Sino por qué? Dilo. Porque yo lo aprecio mucho por todo lo que me ha dado. Y no se me hace justo que los dos estén sufriendo por una tontería. Le agradezco lo que estás diciendo, pero este es mi problema. Y no la quiero ver por aquí. Que te quede claro. De veras que es usted tan terco y orgulloso. Y ojalá que el día que quiera componer las cosas con su hija, que quiera conocer a su nieta, no sea demasiado tarde. Hola, amor, ya llegué. Mami, ¿por qué tardaste tanto? Es que hice varias cosas, mi cielo. Oye, ¿y tu papá? Me acabo de traer de la escuela, pero ella se fue. Muy bien. Oye, ¿y viste a mi abuelo? Sí, pero no pude hablar con él. Estaba muy ocupado porque parece que se va a ir de viaje, mi amor. ¿Entonces no lo voy a poder conocer? Eh, no, no, ahorita no se va a poder, mi amor. Pero tal vez después yo creo que sí. Pero yo quería conocerlo. Sí, mi cielo, pero ahorita, ahorita no se va a poder. Pero más adelante sí, ¿vale? A lo mejor él nunca nos ha querido y por eso invita puros pretextos, para no verte. Hasta mañana, Berta. Hasta mañana, licenciado. ¡Licenciado! Antes de que se vaya, llévese esto que le mandaron del juzgado. ¿Y qué es? No, no lo sé. Está bien. Cierre bien, por favor. Sí. Ay, San Ivo. Por poco la riego hace un rato y casi le digo al licenciado lo que siento por él. Ay, por favor, haz que recapacite y haga a un lado ese tonto orgullo que tiene, para que pueda perdonar a Celina y conozca al fin a su nietecita. Te lo pido con el corazón y la mano, santito. Mañana me la vas a pagar, Berta. Así que tú eres Micaela. Pues yo soy tu abuelo, Manuel. ¿Cómo estás, pequeña? ¿Cómo estás? Recuerda. ¿Qué tienes? Es que me robaron el monedero en el metro y te juro que no me di cuenta y tenía todo el dinero de esta semana. Pero no te preocupes, mi amor, no pasa nada. ¿Cómo vamos a vivir? Te dije que confiaras en mí. ¿Te acuerdas del negocio que te comenté el otro día? Bueno, pues, estaba yendo de maravilla. De hecho, mi socio Rivas me dio 10 mil pesos de adelanto el día de hoy. ¿Cómo ves? ¡Felicidades, papito! Sí, mi amor. ¿De verdad? Sí, claro. Perdóname por no haber confiado en ti. Ay, preciosa, olvídalo. Y es más, ¿sabes qué? Se van a cambiar las dos, se van a poner guapísimas porque vamos a un restaurante muy rico, muy delicioso aquí en la Ciudad de México y esto hay que celebrarlo, ¿no? ¡Yupi, me voy a poner muy bonita! Ya la espero más, mi amor. Ay, ¿quién es esta hora? No, no sé. Aquí viene el señor Martínez y la señora Celina Cándara. Sí, somos nosotros. Quedan detenidos por fraude. Háganle favor de acompañarnos. No sé, mi amor, debe de ser un error. Voy a hablar con Rivas y todo se va a aclarar. Mamá, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos señores? Mica, háblale a Bertita, la secretaria de tu abuelo. Su teléfono está en mi libreta azul, ¿ok? Dile que estamos en la delegación. No se los lleven. Ellos son buenos. No, no han hecho nada para nadie. Háblale a Bertita, mi amor. Mi hija, tranquila. Te voy a tener que llevar conmigo porque no te puedes quedar aquí solita. Vamos a hablar por teléfono a verte. Tranquila. Mi amor, mi amor, no te preocupes. Ahorita mismo voy por ti y vamos a ver la manera de ayudar a tus papás, ¿sí? Gracias, Bertita. Aquí te espero. Licenciado, su nieta me acaba de llamar muy asustada. Se llevaron a la delegación a sus papás. Parece que los están acusando de un fraude y la niña está con una trabajadora social. ¿Quiere que lo comunique con el delegado? Porque seguramente debe tratarse de un error. Déjalos que se las arreglen como puedan. Pero, don Manuel, ¿se trata de su hija y de su hierro? Te dije que no, ese no es asunto tuyo, ni mío. Estar en la cárcel es por algo. Mejor ponte a hacer algo si no quieres que te corra. Pues córrame si quiere. Pero déjeme decirle que no he conocido una persona más egoísta que usted. Que Dios lo perdone. Qué bueno que estás aquí. Mi hija. No te angusties. Mi hija está bien. Está con una trabajadora social y me está esperando. Mi hija, dime, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Todavía no lo sé. Mira, espero que a Pancho y a mí nos otorguen a un buen defensor de oficio, que pueda aclarar toda esta confusión y que no saque cuanto antes. ¿Por qué no le llamas a tu papá? A lo mejor al principio se va a hacer el difícil, pero créeme que va a terminar ayudándote porque yo sé que él te adora. No, no, mejor no lo molesto. No va a querer. Además, no me gustaría que sí me ayude a mí y que me ayude a Pacho. Celina, el orgullo no sirve de nada. Pues díselo a él. Por favor, no dejes a mi cazola, cuídala. Eres lo único que tengo. No te preocupes, mi amor. Yo me encargo de ella. Pasa, mi reina. Dame esto. Aquí espérame, mi cielo. Voy a ver a tu abuelo y avisarle que te traje conmigo. ¿Crees que él quiera verme? No solo lo creo. Estoy segura, porque sé que tiene un buen corazón y no es tan gruñón como parece. Ahorita regreso. Licenciado. ¿Qué pasa? Pasa que su nieta lo está esperando aquí afuera. ¿Qué? ¿Cómo no? Y me temo que va a tener que hacerse cargo de ella hasta que se aclare la situación legal de sus papás. De ninguna manera me voy a hacer cargo de una chiquilla que ni siquiera conozco. Tú lo estás haciendo para molestarme, ¿verdad, Berta? No, licenciado. Yo la traje aquí porque usted es la única familia con la que cuenta la niña. Y si usted decide darle la espalda, como siempre lo ha hecho con su hija, en este preciso momento me la llevo a vivir conmigo. Pero no espere que regrese a la oficina porque renuncio. Espérate, Berta. No más porque eres terca y no te quiero correr. Está bien. Que la niña se quede a vivir conmigo, pero tú me vas a ayudar con esto. Gracias, licenciado. Va a ver que no se va a arrepentir. Y créame que esto le va a cambiar la vida. Voy por la niña para que la conozca. Ven, Mica. Saluda al licenciado. ¿Tú eres mi abuelo? Así es. Ni crees que te vas a quedar a vivir conmigo. Te vas a quedar unos días en los que tu papá arregla su problema que tiene. Si me entendiste, ¿verdad? ¿Quién nos abrió, Berta? Ay, no, Mica. La puerta es automática. ¿Esta es la casa de mi mamá? Sí, mi amor. ¿Verdad que está muy bonita? Es hermosa. ¿Y ahora? ¿Por qué esa carita? Es que no sé por qué mi abuelo es tan enojón y amargado. Mica, tu abuelo es así porque está muy dolido con la vida. Pero créeme que en el fondo es muy buen hombre y tiene mucho amor para dar. Nada más que no sabe cómo expresarlo. Lo quieres mucho, ¿verdad? Bueno, ¿cómo no voy a hacerlo si he trabajado con él por más de 20 años? Él te ama. ¿Por qué dices eso? Porque él te ve como mi papá, ve a mi mamá y ellos se adoran. Bueno, vamos. Abuelo, ¿por qué sigues enojada con mi mamá si ella te quiere mucho? Y además, es muy buena onda. Mejor desayuna y deja de preguntar. A mí se me hace muy tonto que no quiera saber nada de ella y algo me dice que tú también la quieres mucho. Te dije que desayunes y dejes de preguntar. Solamente quiero que se reconcilen. Micaela. Micaela. Mertita. Mertita, ¿cómo está mi niña? Está muy bien, pero te vas a ir de espaldas cuando te diga con quién está. ¿Con mi papá? Así es, mi cielo. Y aunque al principio estaba renuente, terminé por convencerlo y creo que ella empieza a encariñarse con Mica. ¿Cómo ves? No lo puedo creer. Mi papá conoció a Mica. Sí. Es un milagro. Gracias, Mertita, gracias. Gracias por hacer realidad mi sueño. No, mi amor. Es gracias a que tú jamás has perdido la fe en reconciliarte con tu padre. Y vas a ver que ahora que Mica y yo le recemos a nuestro San Ivo, él nos va a ayudar para que cuando salgas de aquí, los dos se perdonen y se digan lo mucho que se quieren. Ay, pues con orgulloso que es. No dudo mucho. A saber que sí. Mica. Abre que necesito hablar contigo. Vete, que yo no quiero hablar contigo. Mija, entiende que para mí también es difícil. Perdóname por lo que te dije en la mesa. ¿Hablas en serio? Palabra de abuelo. ¿Por qué no te cambias para que me acompañes a trabajar? Para que quites esa cara. ¿Y ya sabes por qué te detuvieron a ti también? Pancho me jugó muy, muy chueco. Agarró las escritoras de mi departamento, no me dijo nada, se las entregó a Rivas, que es un tipo que lo iba a usar como aval para comprar una casa de remate bancario. La iban a revender, iban a obtener ganancias de eso. ¿Y luego? Ya fue un fraude. Ese fulano falsificó nuestras firmas. Varios documentos, le otorgaron un crédito para el enganche. ¿Huyó con todo? Desgraciado. ¿Y ya lo denunciaron? Ya. El defensor de oficio que no podemos hacer mucho porque Rivas huyó. Ay, mía. Déjame decirle a tu papá. Vas a ver que en cuanto le explique la situación, él va a venir a ayudarlos. No, mi papá nada más le importan sus asuntos. Mira, Berta, mejor deja las cosas así, por favor. Quiero que te quedes aquí a jugar con las niñas, ¿eh? Pero no te me vayas a salir. Está bien, pero ven, acércate. Quiero decirte algo. No hagas eso porque me enojo contigo, ¿eh? Rivas, vámonos. Vámonos, vámonos. Por favor, licenciado, no nos desaloje. Mis niños, mis niños necesitan donde vivir, licenciado. Eh, señora López, ¿qué quiere que haga? Eso le pasa por modosa. ¿Por qué haces eso? Miquela, te dije que esperaras allá. Pensé que eras buena persona, pero ya me di cuenta que no. Por favor, usted también tiene niños, por favor, ayúdeme, se lo ruego. Ayúdeme, por favor, por favor. Ayúdeme. Mire, señora, señora, por favor, suélteme. Miquela, Miquela. ¿Qué tonto he sido, mujer? Pero me doy cuenta que extraño mucho a Selena. El día de hoy me di cuenta que quiero ganarme el cariño y el amor de Miquela. Y, ¿sabes? Ya no quiero ganarme dinero desalojando a la gente pobre. Cuando tú te fuiste, pensé que sería incapaz de volverme a enamorar, pero Verte es una mujer maravillosa que ha hecho mucho por mí, por nuestra hija. Y he aprendido a quererla. ¿Tú crees que si le digo que la quiero, me acepte? Gracias. Apúrate, mi cielo, que se nos hace tarde para ver si te podemos inscribir en la escuela. Bueno, no traigan y aburren. Ah, lo siento, jovencita. Pero tienes que estudiar mucho para que tus papás se sientan orgullosos de ti. Hola, princesa. Abuelo, ¿te sientes bien? Mejor que nunca. Y todo se lo debo a ti y a Berta. Y como estoy festejando que ya entré al Manuel de antes, quiero que me acompañen a un lugar. ¿Están de acuerdo? ¿Y el despacho, licenciado? ¿Lo vamos a abrir? El despacho puede esperar. No pasa nada si no abrimos el día de hoy, Bertita. ¿Provecho? Berta, ¿qué pasó? ¿Por qué me querías ver con urgencia? ¿Qué le pasó a Mika? Ay, no, mija. Mika está bien. De hecho, está allá afuera y quiere verte. Pero hay alguien que quiero que veas primero, ¿sí? Mija, ¿cómo estás? No te preocupes. Yo lo voy a sacar de aquí. Gracias. Papá, por favor, perdóname. Sé que te fallé mucho cuando me paraste de Mika porque esperabas mucho de mí, pero es lo que más quiero vivir. Mi amor, perdóname tú a mí porque cuando murió tu madre estaba muy dolido y enojado y no me di cuenta de la falta que te hice todos estos años. ¿Ya viste qué enorme está mi bebé? Cuando se ríe es idéntica a tu madre. Qué bueno que la abuela y tú se quieran de nuevo. Mi vida, papá y yo nunca nos hemos dejado de querer. Pues parecía que sí y todo fue gracias a Berta y yo que le regresamos a nuestro santito. ¿Perdón que así fue? Sí, mi amor. ¿Dónde está? Pancho. Don Manuel. ¿Qué es usted de aquí? Voy a sacarte de aquí, pero necesito que seas honesto conmigo. ¿Tuviste algo que ver con el rufián que falsificó las firmas de Selena? No, 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 para nada, don Manuel. Yo le juro por lo más sagrado que tengo, que es mi familia. Yo solo quería hacer ese negocio para que nada le faltara ni a Mika ni a Selena, pero ya ve que no soy nada bueno para esas cosas. Algo bueno es hacer porque mi hija y mi nieta te adoran. Mire, don Manuel, yo sé que usted ha estado enojado con Selena desde que se embarazó de mí, pero yo le quiero decir que toda la vida y siempre se acuerda de usted. Perdóname tú a mí. Cuando Selena se fue, sentí que el mundo me abandonaba. Me volví muy intransigente. Pero lo bueno es que ya se dio cuenta que no deja nada bueno vivir con recuerdo, Manuel. Ahora lo importante es demostrar tu inocencia, pero dependemos de las pruebas periciales de los grafólogos. Si ellos demuestran que tú no falsificaste las firmas, estarás libre. Pero si no, vas a pasar ocho años aquí. ¿Crees que ya vengan? Ten paciencia, mi reina. Ya no tiene que tardar. ¡Ahí viene! Aquí está. No, chiquita. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien. Pero me vas a dar de tantos besos. Ay, claro que no. ¿Y mi papá? Tu papá va a tardar un poquito más en salir. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar que tu papá no ha hecho nada malo. Pero lo vas a ayudar, ¿verdad? Te lo prometo que sí. Coste. ¿Seguro? Abraza a tu mamá, dale. No, no, no. No, no, no. Te faltaste muy bien, ¿verdad? Sí. Estoy tan enojada con Pancho que en cuanto salga de la cárcel me voy a pedir el divorcio. Piénsalo bien, hija. Porque en el fondo no creo que le haya querido hacerte daño. Bueno, papá, pero es que no es justo. Por su culpa perdimos un departamento que nos costó años poder comprar. Celina, escúchame. A veces las personas hacemos cosas como una intención que no salen bien. Él quería un mejor futuro para ustedes, así que no seas tan dura con él. Tú misma me has dicho que Pancho sería incapaz de hacer algo que las perjudicara a ti y a Micaela. No te vienes de amargura como yo lo hice y no permitas que la acción de un rufián termine con tu matrimonio. Dale una oportunidad a él, a los tres, y sean felices. Santito, Bertita y yo te suplicamos que ayudes a mi abuelito a sacar de la cárcel a mi papá. Él es inocente. Así es, Aníbal. Te pedimos de todo corazón que no nos abandones. Mica, mira quién está aquí. Mi amor, estoy aquí contigo. Te extrañé muchísimo. Celina, perdóname. Sé que fui un tonto por haberme dejado engatusar para entrar a ese negocio, pero te juro que voy a trabajar durísimo para recuperar nuestro departamento y para que nada les falte ni a ti ni a mi chiquita. ¿Estás hablando en serio? Sí, mi amor, claro que sí. Y te lo prometo delante de ellos para que veas que le voy a echar todas las ganas del mundo. ¿Ves cómo el amor hace milagros? Y nunca hay que perder la fe. Gracias, abuelito. Y sobre todo a ti, San Ivo, que eres a todo dar. Abuelo, ¿qué hacemos aquí? Bueno, yo te prometí que iba a cambiar y para que veas que hablo en serio. ¿Qué hace usted aquí? ¡Váyanse antes de que le llame a los vecinos! Señora López, tranquilícese. Le vengo a pedir una disculpa por mi actitud. Y mire, como sé que no se puede quedar a vivir aquí, le ofrezco que venga con sus hijos a vivir a un edificio de departamentos que yo tengo. ¿Qué le parece? Usted está loco. Además, no tengo ni cómo pagarlo. Perdónala, por favor. Mi abuela está muy arrepentida de lo que hizo, así que quiero ayudarla. Por el dinero ni se preocupe. Yo le quiero dar el puesto de conserje y le voy a pagar muy bien. Si se decide, llámeme. Gracias. Vámonos. Bueno, pues yo ya di el primer paso. ¿Y por qué no construyes más departamentos para que te lleves a la gente que ha desalojado? Ay, Micaela. Eso sería muy bueno, ¿verdad? Vámonos ya. Gracias, Santito, por haber intercedido ante Dios para que me hiciera el milagro de ver reunida a mi familia otra vez. Y por hacerme ver lo equivocado que estaba. Y yo te lo agradezco porque ya traparon al señor que le robó las escrituras a mi mamá y a mi abuelo que le quitaste la bruñón. Deciste que encontrar el amor. Mica, por favor. Me estás apenando. No tienes por qué apenarte, Berta. Y aquí enfrente de mi familia te quiero pedir que te cases conmigo. ¿Qué tal? Señor Manuel, no sé qué decir. Yo... Dí que sí. Anda, nada nos haría más felices a todos. Nosotros te queremos mucho. Anda, di que sí para que te pueda decir abuelita. Está bien. Acepto. Gracias. 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 Gracias.